He visto al águila herida, subir al azul sereno He visto al águila herida, subir al azul sereno Y moriré en su guarida, la víbora del veneno Y moriré en su guarida, la víbora del veneno Adiós morena y adiós morena Adiós mi morena, adiós Y vuelvo a decir adiós No los escucho morelia En el llano siendo chico a mí me espanto un animal Y ahora de grande me explico que era el águila imperial Una serpiente en el pico parada sobre el nopal